Mi corazón es un bandido Para ti, mi chiquita Complicado corazón Lleno de bondad y deseos De lo que escucho no hay razón Siempre estuve solito Complicado corazón Lleno de bondad y deseos De lo que escucho no hay razón Siempre estuve solito Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Tiene amores prohibidos De eso estoy difícil de entender Y este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Tiene amores prohibidos De eso estoy difícil de entender Complicado corazón Lleno de bondad y deseos De lo que escucho no hay razón Siempre estuve solito Siempre estuve solito Siempre estuve solito Lleno de corazón Lleno de bondad y deseos Lleno de bondad y deseos Lleno de bondad y deseos En lo que escucho no hay razón Siempre estuve solito Este corazón bandido Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Tiene amores prohibidos De eso estoy difícil de entender Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Tiene amores prohibidos De eso estoy difícil de entender Música 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 Música